hola amigos de youtube cómo están espero que estén muy muy bien bienvenidos a este nuevo vídeo de el curso de Kotlin desde cero amigos en el vídeo anterior vimos lo que eran básicamente nuestras funciones de orden superior bien el día de hoy vamos a dejar un poquito pausado lo que son las funciones las vamos a volver a utilizar de hecho son bastante importantes pero vamos a dejarlas pausadas por ahora de hecho voy a comentar este código de aquí con una barra y un pequeño asterisco y termino con barra y asterisco comentar funciona bien para que el programa no tome en cuenta el código que hay aquí si yo ejecuto esto aunque esté el código ahí pero está comentado no me va a mostrar absolutamente nada el programa no va a hacer nada porque el código aparece comentado bien ahora lo que vamos a ver el día de hoy va a ser algo conocido como clase abstracta esto viene de lo que es la herencia recuerdan que por ejemplo aquí tenemos la clase vehículo tenemos la clase automóvil y la clase automóvil hereda de la clase vehículo bueno qué pasaría si creamos una nueva clase que se llame motocicleta bien esta clase se llama motocicleta y esta clase va a ser exactamente igual vamos a colocarlo aquí exactamente igual a la clase automóvil ok automóvil tiene tres propiedades que es marca modelo y precio y dos de estas propiedades modelo y precio las está heredando de la clase vehículo la clase tenemos aquí el método sobre escrito de mostrar propiedades y el método sobre escrito de encender esto en automóvil y en motocicleta es exactamente lo mismo lo único que cambia es en este caso el nombre de la clase ojo aunque automóvil y motocicleta son distintos bueno automóvil y motocicleta también pueden tener una marca aquí no hay problema con eso pero vamos a dejarla por ahora como si fuera una variable independiente bien entonces aquí le vamos a colocar en lugar de marca le vamos a poner marca auto si vamos a copiarlo y cambiarlo acá y acá le vamos a poner marca moto para que haya una diferencia aunque sea pequeña perfecto ahora qué es lo que podemos observar aquí tengo dos clases que tienen exactamente las mismas propiedades y los mismos métodos y la clase vehículo que es la clase padre de la cual salen bueno pues esta clase que es una clase abierta digamos de la cual se puede heredar la podríamos convertir en una clase abstracta es decir podríamos agrupar todos los métodos y las propiedades que tanto automóvil y motocicleta van a utilizar dentro de la clase vehículo y a esto se le conoce como una clase abstracta bueno cómo funciona una clase abstracta funciona de la siguiente manera vamos a eliminar estos métodos vamos a quedarnos solamente con el método encender ahora vamos a quitar el open ok nos va a dar un pequeño error ahí porque automóvil y motocicleta están sobre escribiendo estos métodos perfecto no pasa absolutamente nada pero ahora lo que vamos a hacer es dirigirnos a la parte de arriba y en lugar de open vamos a declarar esta clase como abstracta esta es una clase abstracta ojo una clase abstracta ya no nos va a permitir declarar objetos es decir yo ya no puedo venir aquí a main y declarar un objeto de hecho lo vamos a poner objeto objeto 1 igual a vehículo ok si yo abro esto me van a decir modelo le pongo 2023 y precio le pongo 10 mil ok si se dan cuenta aquí me está dando un error y me dice que no puedo hacer una instancia de una clase abstracta esto ya es un error porque ya no puedo hacer una instancia de una clase abstracta bueno porque la clase abstracta vuelvo a repetir nos va a servir como una plantilla de clases ok así es digamos que es una clase de otras clases suena un poco raro pero no se preocupen más adelante que entiendan estos conceptos bien los van a ir este entendiendo un poco mejor y van a poder aclarar todas las dudas que tienen ahorita bueno ahora ya tengo mi clase abstracta perfecto que sigue bueno como ya tengo yo mi clase abstracta ahora lo que seguiría sería colocar mis métodos abstractos por ejemplo mostrar propiedades bien pero cuando yo declaro un método abstracto ya no necesito colocar absolutamente nada en ese método es decir ese método no va a estar ojo definido solamente va a estar ahí declarado para que lo podamos usar bien entonces ahí tengo yo dos métodos el método mostrar propiedades y el método encender ahora dentro de automóvil si se dan cuenta ya tengo yo lo que es ojo sobre escrito el método mostrar propiedades y tengo sobre escrito el método encender como se pueden dar cuenta mostrar propiedades o super punto mostrar propiedades ya no funciona porque ya no existe ese método está solamente declarado sí pero no estamos haciendo nada con ese método por lo tanto bueno ya nosotros deberíamos de utilizar el método a nuestra conveniencia por ejemplo aquí mostrar propiedades ahora en motocicleta hacemos exactamente lo mismo marca moto y listo ya tenemos una clase abstracta que es la clase vehículo ojo la clase vehículo tiene las propiedades modelo y precio y la clase automóvil hereda de esta clase abstracta bien de la clase abstracta vehículo el modelo y el precio perfecto y después los utiliza su conveniencia en este caso en dos métodos sencillos que solamente muestran un texto bien y motocicleta igual y motocicleta igual ahora para crear un objeto como se hace bueno pues creamos un objeto del tipo que nosotros queremos en este caso automóvil si se dan cuenta automóvil nos está solicitando elementos marca de auto perfecto motocicleta igual y motocicleta igual ahora para crear un objeto que nosotros vamos a colocar el precio y listo ya tenemos nuestro objeto uno que es un ferrari podemos mostrar sus propiedades ejecutamos ahí tenemos las propiedades modelo, precio y marca y también a través de este objeto podemos encenderlo listo, el Ferrari ha encendido Daniel, ¿cuál es la ventaja de tener una clase abstracta? bueno, la ventaja de tener una clase abstracta es que no tenemos que definir como tal aquí los métodos no tenemos que colocar todo el código más que solamente indicar que va a existir ese método y después una vez que implementamos o una vez que heredamos de esa clase abstracta ahora sí podemos hacer uso de esos métodos si queremos, si no, no es necesario hacer uso por eso es que les decía que es como una plantilla de clases bien, en el próximo video vamos a ver lo que es una interfaz vamos a ver la diferencia de una interfaz con una clase abstracta y vamos a ver cómo se utiliza de la misma manera bien, perfecto amigos, si tienen alguna duda no se preocupen déjenme su duda aquí debajo en los comentarios o envíenmela a las redes sociales para que yo les pueda responder un poco más rápido no olviden compartir este video suscribirse, dejar su like y nos vemos en la próxima bye chau 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 ¡Suscríbete!